A los niños, a los adolescentes, a la juventud tapneña, a nuestro historiador tapneño, escritor Luis Cabañaro, lo recibimos con fuertes aplausos. Escuchas a los niños, en esta mañana te quiero decir gracias por todos los bellos textos que leímos del señor Luis Alberto Calderón Alvaracín, que nos llenan de sabiduría, porque sus mensajes están llenos de emoción. Bendice todo aquello que escribe y crea con gran dedicación. Por nuestro señor Jesucristo. Amén. El carácter de corte social fue notorio en su primer poemario titulado Huellas y Contrastes, publicado en 1974, donde se aprecia en la portada del libro Una mano con una paloma de la paz y un fusil. Y las palmas de la ley son para... El profesor Luis Alberto Alcanderón Alvaracín de Tacna. Hay luchones de hormigas que lloran por la muerte de una obrera, por la muerte de una obrera, hasta el cielo lloran las estrellas. Estás perdiendo la cabeza otra vez. Mira mi cuña, contigo no es. Dame tu zapato, que mío es. Con la gormina me de encontrar y su sabor he de quitar. Llévate el sabor, pero la humildad se queda conmigo y con honor. Por las noches duermo en tus ojos como un ángel o un niño. Amigo Luis Alberto y su amada esposa, amigos todos. Qué bonito se corona el mes de abril, el mes de las letras peruanas, con estas hermosas alegorías y representaciones, y que no pudo haberlo hecho mejor que el colegio privado Alexander von Humboldt. Hermoso, hermoso. Siempre hemos hecho alegorías para abrir, para que en toda nuestra patria se le designe cada mes como el mes de las letras peruanas. Y esto está calando cada vez más a nivel nacional. Amigos, vean esa cometa al centro del patio. Es el nombre que le puso cometa de papel a sus poemas. Luis Alberto Calderón Albarracín sintetiza en esa cometa el juguete que muchos niños no podíamos comprarlo de las vitrinas. Difícil. Pero sí, con papel, con hilo, con ingrudo, con caña, y con la emoción y la fantasía, podíamos hacernos una cometa. Y había que buscar un lugar donde vuele. Este sitio donde está edificado ahora el prestigioso colegio Humboldt, que era parte de la Pampa Morón. Y por allá el pago Eymara. Y más allá el pago Tuchaca. El periódico forrándola con el crudo de la casa. Para el niño en su arte oficio no hay papel de librería. No hay goma, ni cola, ni cinta adhesiva. Pero sí su alegría de su cometa decidida. Y la cola bien surcida del periódico que queda. Entre pedazo y pedazo, fosforitos que la unen. Ya va llegando al final mi preferida alegría con los tirantes al centro de la pita bien unida. Para echarte a volar, varios metros de hilo quiero. Como comprarlo no puedo en la tienda de la esquina, descuevo a mi viejecita de sus costuras cautiva para tomarle un carrete, el más largo para más arriba. Estás lista, cometita de caña, de papel periódico, en grudo, pita e hilo, mejor que mis golosinas. Ahora le pido al viento que te leve más arriba, más arriba, más arriba, junto con mis fantasías. Con mucho cariño para ti, Luis Alberto Calderón Alvarancín, y para todos los niñitos de TACNA del Perú, y en especial de Alexander Calderón. Muchas gracias. Quiero esta mañana saludar toda la comunidad, y efectiva, a poetos, artistas, invitado, y sí, y siento demasiado contento, y siento que me asentó de fumar el cometa volando al viento, y dejaré un testimonio a través del sector y oficiar el patrimonio de Alexander Calderón, parte de mis obras. Y yo creo que quedarán en buenas manos y serán abriendo a los latifesios en sabordar ahora y niveles. Y en el mes de la comandad, queda poco por venir al que salva a través de nuevas generaciones. de unos boletos y niveles de abril, ves el planeta, ves el libroostom, ves el idioma, ves la puleta, que quieren para siempre grata tu testimonio, agradeciendo al final de la elección a una entrega oficial desde la parte que no ha sido presentada solo me queda nada más que me ha gestado nombre de encamillas nombre de encamigos desde el rumbo del tomador desean intercambiadores centros de especialidad muchas gracias muertos los aplausos para estas mentiras y emotivas palabras del señor Luis Alberto pero quiero resaltar Luis Alberto que tú has sido en estos momentos la inspiración para mis niños y mis jóvenes para presentar esto que hace de que se involucren ellos el cariño y el agradecimiento por los personajes que han hecho la historia tan bonita de nuestra querida Tana no puede pasar por alto la institución que dirijo y de la cual me siento muy orgulloso de hacer este homenaje en vida a Luis Alberto Calderón que quedará impregnado no solamente en la mente sino más aún en los corazones de esta juventud y en el corazón de estos niños pido un gran aplauso para nuestro homenajeado con Luis Alberto Calderón ¡Viva la Tana! 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 ¡Viva la Tana!